bueno mi gente este vídeo es para dar una información sobre el parque central de santiago hoy en día fuimos a tirarle una foto a mi esposa que está descrita de cumpleaños y duramos más para entrar que para salir por qué razón y por qué motivo no pararon a la entrada nos pidieron el cañer de la vacuna se le presentó el cañer de la vacuna entramos pero cuando entramos allá que estamos ya diga sentado en un banco ni bien nos sentamos tuvimos que salir huyendo más de mil moquitos encima de uno más de mil moquitos así que las autoridades correspondientes por favor mande a fulmigar esto y dejen de estar jodiendo tanto con la vacuna y eso de la vacuna una promoción que ustedes le están dando para seguir sacando dinero preocupense mejor podría fumigar ese parque donde van muchos niños y muchas personas recrearse pues fumigarlo y así lo pueden cuidar de lo que es el dengue no le digo más nada a las autoridades correspondientes que bastante joven con la vacuna y